¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Perla y estoy muy feliz de estar con todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Espero que se les esté pasando increíble y espero que estén teniendo un feliz, 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 feliz 15 de septiembre. Así que vamos a empezar con este tutorial chicos. Los quiero y... empecemos. Bueno chicos, vamos a empezar y lo primero que voy a hacer es que voy a estar utilizando una paleta con este colorcito que es como marrón y lo voy a poner en toda mi párpado. Solamente va a ser en todo el párpado. Después en la parte de la cuenca vamos a poner otro color. Así que vamos a empezar. Esta parte de la pintada y todo lo voy a ir poniendo en cámara rápida, bueno, rápido más bien, para que ustedes no se aburran. Y... ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Y después por la parte de la cuenca voy a estar poniendo otro color, pero va a ser un poquito más oscuro y voy a hacerlo con la misma bruchita, igual si ustedes tienen otra la pueden utilizar. Vamos a estar agarrando el color negrito. Sí, negrito. Y lo vamos a poner solamente en esta parte. Yo siempre hago como un piquito así y me lo paso por donde está nuestra línea que es esta. Me lo paso por ahí para que se vea como un tipo delineado. Solo en esas partes. Y vamos a hacerlo con el otro ojo. Después con otra brochita que es esta. Esta sirve para difuminar. Vamos a difuminar todo para que no nos quede como de que uniforme, más bien las sombritas. Y vamos a difuminar muy bien. Vamos a ir mezclándolo con el de abajo que tenemos aquí en la parte del párpado para que no se vea muy diferente en los colores. ¡Gracias! y después ya cuando terminamos con esa parte vamos a poner otra que vamos a saber que es donde vamos a utilizar esta palcita que es de puros brillitos o algo así, esta me gusta porque tiene para hacerte el rubor y vamos a estar poniendo si tú quieres o eres un poquito más como yo que nos gusta mucho el brillo y todo, vamos a poner esta que es cafecita pero tiene muchos brillitos, no sé si se alcanzan a ver y igual lo puedes poner con una brochita para difuminar, yo voy a poner esta si no, pues puedes utilizar tu dedo pero trata de utilizar este que es uno donde siento yo que pues es mejor, no sé, así que vamos a poner y yo voy a poner en la parte de la nariz para que se vea este brillito natural si alcanzan a ver o sea, no se ve como de que muy fuerte ni todo y también puedes utilizar tres deditos que son estos y solo un poquito y voy a ir poniendo aquí no se nota mucho ahí en la cámara pero aquí sí se nota y se ve un poquito más brillosito y como es un color cobreo por así decirlo no se ve tan fuerte incluso se ve como si fuera mi propio color pero eso sí con brillitos después de eso podemos poner un poco de delineador si es que a ustedes les gusta el delineador realmente a mí casi no me gusta pero vamos a poner un poquito de delineador voy a estar utilizando este que es líquido a veces utilizo en gel porque se me hace que es mejor pero vamos a estar utilizando este y vamos a hacer un delineado casual así que vamos a ver como nos va siempre fallo en este en este paso pero para esto voy a hacerlo sin colitas así que vamos a empezar una recomendación es de que empiecen por la parte de la mitad del ojo para que se vaya más siento que así se maneja mejor que de empezar desde el inicio entonces ahorita yo siempre estoy empezando por la mitad y ya después sigo ya miren si se alcanza a ver entonces ya arreglamos la parte de acá del inicio incluso el ojo con el delineado se ve un poquito oh ustedes como lo ven oje siempre siento que se ve ah pues pues miren pues ustedes como lo ven lo prefieren con delineador o sin delineador igual yo siento que es lo mismo bueno si se ve ese ojo como que más bonito o algo así pero igual déjenme alinear el otro ojo así que ahorita regreso no me tardó y listo yo me alineé el otro ojo y si ustedes se quieren poner maquillaje todo eso base lo pueden hacer realmente yo no soy muy fan de la base porque siento que mi cara se pone muy cremosa además es muy sensible y siempre que aplico la base me salen como granitos y todo eso y realmente no me gusta detesto los granitos pero bueno ya también podemos poner un poquito de rubor porque el que nos pusimos hace un momento yo lo tomé como un iluminador así que si no tienes rubor puedes utilizar también pues una sombra rosita rosita aquí yo tengo dos rubores que es este y es este entonces voy a estar utilizando el segundo que es este incluso los puedes mezclar quitas el exceso y voy a poner justamente en estas partes me gusta mucho a darlo a golpecitos no sé siento que toma un look un tono más bonito y se ve muy padre o sea me gusta mucho como se ve en estas áreas de la piel y solamente a veces me gusta poner un poco en la nariz aquí también y en la piel solo pequeños golpecitos tampoco nos queremos ver muy rosas solo solo para que tome un poquito de orillo y ustedes como ven el maquillaje a mi me gusta mucho para cualquier ocasión incluso puede ser en el día en la tarde o en la noche para que ustedes quieran para ir a una fiesta para ir al mercado para ir por un elote lo que sea está muy padre y solamente es decisión de ustedes si se quieren poner un labial pero el labial yo digo que tiene que ser un poquito más bajito no vayan a poner uno muy rojo si no se va a ver un maquillaje muy extravagante porque aquí en los ojos ya los tenemos como muy cargados porque es negro y es café igual yo no me pongo labial porque siento que ya es demasiado con los ojos y pues no me hice las cejas porque realmente no me gusta y no me he sacado las cejas pero bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado demasiado y que lo hayan disfrutado espero que tengan un lindo y sensacional fin de semana pásensela increíble y los quiero feliz 15 de septiembre pásensela muy padre los quiero chicos adiós hasta la próxima mua mua mua